Las motocicletas, ese medio de transporte que ha ayudado a la economía integral de la mayoría de las familias colombianas. Vamos a levantar la sanción del parrillero hombre. Si votan por mí, van a poder montarle hasta dos parrilleros más a las motos. Después vemos cómo. Prometón, candidato. Piensa bien tu voto. Prometón es un personaje ficticio creado para fines educativos.